Aunque para algunos apenas conocieron a Casu porque se convirtió en la pareja de Cristian Nodal, lo cierto es que la trapera argentina desde antes ya tenía una carrera consolidada, por lo que cuando llegó el padre de su hija a su vida, Julieta ya contaba con muchos lujos. Y es que aunque no lo creas, los excéntricos lujos de Casu son casi que parecidos a los de Angelita Aguilar. Mientras Casu estuvo al lado de Nodal, ambos compartieron una lujosa mansión en Buenos Aires. La residencia se caracteriza por su arquitectura simétrica y lineal, en tonos de crema y café claro, lo que crea un ambiente sereno y acogedor, donde los espacios amplios predominan y también una rica piscina. Aunque actualmente no se sabe con exactitud si todavía la posee debido a su separación, por lo que sí es cierto es que Julieta después de lo sucedido reapareció con su hija en un nuevo hogar, el cual se pinta también muy acogedor. Otro de los lujos que también goza la Argentina es de muchos viajes, y es que aunque muy pocos suelen mostrar su vida personal, lo cierto es que personas cercanas al artista han asegurado que la nena trampa ama conocer lugares, pero sobre todo disfrutar de cada uno de ellos. Y por lo que esta factura nos imaginamos que no debe ser cualquier tipo de viajecitos. Ella baila como una tripe. Los carros de lujos también hacen parte de la vida de Kazoo, en los que se les pueden destacar un Mercedes-Benz clase A de color morado, un BMW Serie 1, un Audi A4 de color negro con rines de esta misma tonalidad, donde la mamá de Inti se transporta cómodamente. Por la parte de sus prendas, la Julieta tiene un closet donde tiene una gran colección de zapatos y bolsos de marcas, donde los tiene en repisas de cristal y una gran isla central donde guarda sus más preciadas joyas. Y es que en algunas de las fotografías de la nena trampa, se puede observar que tiene su ropa organizada en ganchos y por colores, donde claramente abundan marcas como Burberry, Gucci, entre otras, ordenados de color oscuro hasta claro. Por la parte de sus bolsos, se puede observar como cada uno está ubicado en una vitrina empotrada para que puedan conservarse. Aunque te parezca asombroso, el closet de la nena trampa es muy parecido al de la Kim Kardashian, ya que cuenta con un estilo muy moderno y muy iluminado para poder tomarse todas las fotografías que guste. Claramente no podíamos dejar por fuera sus fiestas, ya que Cassus sabe cómo divertirse ya que solo asiste a lugares costosos y de complicado acceso para cualquiera. Pero algo que también queremos que sepas es que ella no es la única que se da la gran vida, porque a su pequeña Inti también la tiene dotada de todo esto, siendo así una niña muy privilegiada y creo que su fiesta de cumpleaños número uno es el claro ejemplo. Por último, también queremos aclarar que son pocos los que sabían la grandiosa vida que se da la Argentina, ya que esta no suele ser tan ostentosa ni presumida. ¡Gracias! ¡Gracias!